Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de Cultura y Entretenimiento. El Centro Comercial San Gil Plaza, el epicentro del entretenimiento, continúa programando sus actividades para el disfrute de toda la familia. Este fin de semana estará con el Chapala Reis y próximamente estén muy pendientes porque se viene Talento San Gil Plaza Kids. Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a claro con tu mismo número. Actívate nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más. Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo. Visítanos en la Carrera 11, número 1204, distribuidor autorizado, claro. Actividades para el disfrute de la familia. Una muestra de ello es el éxito que se vivió en el primer expo evento San Gil Plaza, una vitrina que mostró los mejores exponentes de los eventos sociales de la localidad. Fue un éxito total. Agradecimientos a todas las empresas que se vincularon y participaron aduamente en esta primera feria comercial. Estuvieron más de 90 empresas vinculadas durante los tres días del evento. Continúan las actividades en el centro comercial. La próxima es este fin de semana con la vinculación al Chapala Reis, pues algunas de las actividades de este evento ciclístico se realizarán en el San Gil Plaza. Aquí en el centro comercial va a ser la entrega de kits el día 17 de agosto y el 18 y 19 son las carreras que van a ser de acá la salida oficial desde las 7 de la mañana. Seguidamente se realizará el bingo de Fenalco Sur de Santander. Con un premio mayor muy bueno que es un millón de pesos en efectivo y muchos premios más para que los afiliados y los no afiliados puedan comprar su bingo y jugarlo. Entonces la invitación es para el 31 de agosto. Y la invitación desde ya es para los más pequeños de la casa, pues se acerca la realización de uno de los eventos insignia del centro comercial. Se trata de Talento San Gil Plaza, donde los niños podrán demostrar sus capacidades artísticas. A todos los niños que se quieren vincular a este magnífico concurso para que se preparen y estén atentos a la programación, a las fechas de inscripción, porque vendrán muchos premios especiales para todos ustedes. Así llegamos al final de nuestra sección. Muy pendientes a todos los papitos para que se inscriban en Talento San Gil Plaza Kids, un espacio para que los más pequeñitos puedan mostrar todo el talento que tienen con la música. Nos vemos en una próxima oportunidad.